bueno aquí estoy en casa de manuel el que nos hizo aquellos boquerones tan ricos que tuvieron mucho mucho éxito ahora nos va a hacer un ajo blanco no va a poder cantar porque está tratamiento de la garganta así que lo sentimos pero hoy es en esta receta no va a haber canto así que vamos a hacer un ajo blanco a su manera como lo hacía él en su restaurante puedes venir manuel bueno qué vas a hacer voy a hacer un ajo blanco voy a hacer un ajo blanco a mi manera que yo he tenido éxito con los platos que yo hago yo tenía un mesón que se llama la caleta en cualquier mera lópez 44 y yo tengo propaganda tías no propaganda porque el que está muy bueno también como yo y entonces quiero hacer un ajo blanco pero diferente al ajo normal que hacen en málaga que el origen es de málaga pero yo lo hago como manuel alaya que no soy de málaga pero soy buen creo que soy buen chef y buen camarero he sido todo mi vida así que voy a hacer un despacho es un ajo blanco que espero que lo veáis y que lo hagáis como yo lo voy a hacer en este momento a ver nos dicen los ingredientes manuel mira marical me lo primero primero que voy a poner en la sal como es natural ahí le voy a poner un poquito de aceite para que pueda molerlo bien de hecho el ajo y el pimiento segundo pimiento es pimiento verde no miento verde con el ajo quitado de la capita que lleva por dentro para que no sea muy fuerte de de pimiento verde y ajo cuánto le pones pues le pongo cuatro dientes de ajo y medio pimiento verde y de pepino y de pepino medio pepino y de almendras 200 gramos de almendras sin crudas miga de pan de un día para otro que sea un pan que tenga miga y buena de de pan es de sin corteza sin eso y veo y agua y agua y hoy no voy a cantar porque ya lo ha comentado si no o cantaría ya no quiero tus besos hoy me quieres tú a mí hoy me quieres tú a mí tú no llores por eso que el amor es así tú no llores por eso que el amor es así primero es la sal y el pimiento verde lo pongo un poquito con el aceite que le voy a poner le pongo el pepino para que se pueda moler bien he triturado el ajo el pimiento y el pepino si con aceites nada de aceite me fue como también la amiga junto la amiga de pan y un poquito de agua un poquito de agua para que se pueda batir bien hay que echarle un poquito el aceite y a poquito a poco como si fuera un salmorejo porque si no no sale bien no sale el aceite de una vez a poquito a poco vamos a poner un poquito de vinagre especial que traigo dos de jerez de la frontera que se llama 25 que es un vinagre especial hay que ponerle un poquito y me gustaría también que vierais la demostración de los aficionados que soy a tener cosas de muy antiguas como buen hostelero que soy muchísimas gracias uy manuel y esta copa esa copa me la dieron me la dieron en el hotel centro norte por limpiar un besugo y me llevé el primer premio anda vale es el primer premio del limpiador de besugos mira que bien también también es este es bueno 25 no no te he dicho bien que también era besugo y lenguado a besugo y lenguado te acuerdas del año el año mil mil novecientos ochenta y nueve menuda categoría eh y bonita con el vinagre este especial de yema que le llaman es muy especial y de ahí que sale muy poquito ya haces que lo vais mirando bueno pero como nosotros no tenemos ese vinagre tan estupendo le echaríamos un poquito más de otro normal y otro vinagre normal ahora que haces lo pasas por un chino pasando por así no que quede finito lo meto en la nevera y la guarnición como ya ven es de manzana y pasas que se la pones justo en el momento de ser justo en el momento que se le puede poner también uva pero bueno en este caso va a hacer con manzana y pasa bueno ya terminaste el ajo blanco con canto y todo y ahora lo vamos a probar a ver qué tal está desde luego yo tiene muy buena pinta ha estado en la nevera como tres horas lo has tenido no tres horas en la nevera y ahora lo vamos a tomar a ver qué tal ha salido bueno ya hemos terminado todo la todo el ajo blanco lo vamos a servir y a ver acordaros que ha estado cuatro horas en la nevera no cuatro horas cuatro horas pues venga empezamos vamos a servirlo este este plato es muy rico y es muy de verano y es un plato tradicional pero que hay que se está perdiendo y no lo ponen tanto yo me gustaría que estas recetas la la utilizáramos más y la pusiéramos más porque es muy un plato además de de fresco tiene mucho alimento maricarme lleva se le puede poner uva o se le puede poner manzana vamos a poner de hoy manzana de uvas pasas uvas pasas no también le voy a hacer la propaganda porque son de malagueñas que son las mejores siempre andalucía entendemos los dos a ser uno de los mejores de España bueno poquito a poquito vamos a poquito a poco a ver vamos a probarlo está muy bonito presentado se coge un poquito de manzana un poquito de uva como si quiera ya le puedes poner uva también o bueno pasas pasas me refiero así que nada muchas gracias adiós